Fue un día muy atípico, no solo por el clima, sino también por el sistema y el funcionamiento que hemos tenido en el electorado, pero sí, fue bastante difícil el día porque fue muy verde en el inicio y al final también en el recuento. Pero bueno, ese sistema lo conocen a la Junta Electoral, yo mucho no puedo hablar de ahí porque no era mi tarea. La verdad que es muy contento, muy contento porque afianzar la gestión pública es muy importante. La verdad que quiero agradecerle mucho a la gente por la confianza y bueno, todo un equipo de trabajo que venimos trabajando hace tres años y medio por el pueblo y bueno, ahora tenemos otra etapa, como dijimos, vamos a regalar la apuesta por este pueblo que se necesita de una buena gestión y del acompañamiento de nosotros. Tres años y medio, cuatro, la verdad que no, es un poco para una gestión pública, por eso hoy hemos propuesto cuatro años más, bueno, hemos sido reelectos, así que bueno, acá estamos con, vamos a trabajar con mucho más ganas para poder realizar lo que hemos propuesto por estos próximos años. Gracias. Gracias.